Hace unas semanas decidí irme de vacaciones junto a mi amigo Juan y otros amigos a pasar unos días en la ciudad de Nueva York. Ya sabéis que es una ciudad que yo le tengo mucho cariño porque fue una ciudad que marcó un antes y un después en mi vida hace dos años, cuando viajé totalmente solo. Y desde entonces siempre he tenido las ganas de querer volver a esta ciudad para recordar todas esas experiencias y para volver a inspirarme como me inspiró aquel día. Pasamos más de dos semanas, así que lo que os quiero contar es un poco mi rutina diaria estas semanas que estuve aquí en Nueva York, qué es lo que hacíamos, cómo hago mi vida cuando estoy de vacaciones, en qué proyectos estoy metido ahora mismo y en general un vídeo para que podáis estar junto a mí y mis amigos para poder vivir esta experiencia en primera persona. En principio el viaje que estábamos diseñando aquí era para vacaciones, era para desconectar Juan y yo, porque después de todo el trabajo que tenemos con el podcast, hacía falta tomarnos unos días de relax. Fijaros, estamos en el nuevo Wall Street que llaman, se llama Hudson Yards. Nos hemos juntado con nuestros amigos Alae, Adrián, Carlos Galán, que esto surge muchísimo en mi vida y es viajes en los que surge un viaje mío solo, a lo mejor, o de dos personas o de tres y de repente el plan acaba siendo completamente distinto porque se acaban apuntando cuatro, cinco, seis personas más o dos o tres personas más y lo hacen increíble la experiencia. Y sobre todo lo que mola mucho de mis amigos, ahora que no están delante mío y no me pongo cursi, es que con ellos puedo hablar de temas profundos, tengo mucho humor con ellos, mucha risa, pero también puedo hablar de temas muy profundos. En este caso al principio empezamos estando Juan y yo solos, luego fueron viniendo diferentes amigos porque Juan y yo empezamos ya el viaje en Londres y la verdad es que estuvo muy guay porque hubo un momento en el que me acuerdo que estábamos literalmente cada día viviendo una experiencia diferente. Un día fuimos a jugar a Central Park al fútbol, luego otro día nos pusimos a correr por Central Park, otro día nos pusimos a ir en bicicleta eléctrica por la ciudad, que eso es un plan brutal y también por supuesto a comer pizza en muchos sitios, a comer hamburguesa, a comer muchas cookies, estas galletas son brutales, por cierto, Living Bakery, un sitio que tienes que ir 100%. Mi zona favorita de Nueva York en concreto es Brooklyn, es la zona de Williamsburg, me encanta, me parece súper inspiradora y súper chill para estar tomando un café, paseando, viendo el atardecer, etc. Y eso es un poco mi día a día. Bueno, nos hemos despertado a las 5 de la mañana, nos ha pegado el jetlag unos tíos a Juan y a mí. Me parece curiosa la vista de Nueva York porque tíos, fijaros cómo se ve, no os hacéis la idea, la luz que hay en la propia ciudad, en la calle, nada. O sea, vamos ahora a empezar el día, haremos cosas, nos iremos probablemente a ver alguna zona del barrio. Ganando. Desarrollo personal dicho, nos vamos a dar una vuelta. Es increíble cómo se ve Manhattan a esta hora de la mañana. Guau, estamos ahora mismo en la zona del One World, esta de aquí arriba, que es donde está el monumento de las torres gemelas. Sitio mítico que tenéis que ir a probar si os queréis. Estamos comiendo a las 10 de la mañana. Qué maravilla, chicos. Sergio, vamos allá. Chin, chin. Yo la he probado. Madre mía, chicos, te lo juro. Llevaba desde que vine hace dos años, aún me seguía acordando de este sabor. Obviamente hicimos turismo, obviamente fuimos a visitar diferentes monumentos, pero sobre todo lo que más me gusta de la vida que tengo es que cuando hago viajes así, literalmente mi rutina, los fundamentos de mi rutina se mantienen. Sigo entrenando, sigo trabajando, sigo pasando tiempo conmigo mismo, sigo aprendiendo cosas. Porque cuando tú encuentras aquello que te gusta hacer y que te gusta trabajar y te sientes útil, muchas veces las vacaciones no está tanto en desconectar de trabajar, sino más bien en tener diferentes estímulos que te relajen la cabeza y que te inspiren de nuevo. Con lo cual, un día normal en mi vida era despertarme, tomar un café, por supuesto, que había sitios muy buenos en Nueva York, trabajar un poquito, ir a entrenar, visitar la ciudad, andar muchísimo y estar con mis amigos. Sobre todo estar con mis amigos porque muchas veces no puedo pasar todo el tiempo que me gustaría y estos viajes nos obligan a estar juntos durante muchos días seguidos y hablar de muchos temas que se nos quedan pendientes. Arnauk, bienvenido a Brooklyn. ¿Cómo te sientes? ¿Brooklyn o Londres? Porque esto es muy igual, ¿no? Hostia, qué barbaridad que acabas de decir, bro. Hemos parado para ir a desayunar, hemos dado un paseo por bici espectacular. Hemos podido ir por toda la costa de Manhattan, hemos cruzado el puente de Williamsburg. Ya estamos en Brooklyn y aquí se está súper tranquilo. Es como una zona más residencial. Poco a poco iré conociendo a todos nuestros amigos, chicos. Joder, vaya burrito no ala, ¿eh? Para empezar el día desayunando. Por aquí, ¿qué tenemos, Sergio? No puedes ni hablar, no puedes ni hablar cocina. Me ha entrado la pimienta a la garganta, tío. Me ha hecho todo sed. Tenemos ahí bacon, dos trozos, huevos, aguacate. Tú vas a aprovechar la mantequilla, ¿no? Por lo que veo. Sí, he visto la mantequilla y digo, para algo se usará, ¿no? Sweet Greens, opción buenísima para comer. No es una promoción, pero me encanta. Tanto Sweet Greens como Ones Greens también en España. Precio asequible, comida saludable. Y es un sitio que mola mucho el ambiente. La gente es muy guay. Bueno, chicos, llegados al amor de mi vida. Calentito, ¿eh? Aquí se les prende calor, ¿eh? ¿Cómo estás, Sergio? Está increíble, chicos. Bueno, no se imaginen lo que toca. Toca pierna. Vale, ahora vamos a hacer esta máquina, que es la de Femoral. Una cosa que suele hacer en estas máquinas es hacer un drop set. Es decir, ahora está en 85 porque antes lo he bajado. Empiezo, en 130, por ejemplo, eso son libras. No os asustéis. Aún no he estado más en ese nivel de puerta, pero hago con el peso que sea en esta casa 130 y después me bajo un drop set a 85 o cuatro niveles por arriba, básicamente. Y así hago 10-12 hasta reventarme y luego cuando no puedo más me bajo y hago 6-7 repeticiones más para exprimir al máximo. Película del náufrago. Muy buena película. Por las mañanas lo que solemos hacer es buscar una cafetería o bien porque tenemos hambre o bien porque queremos trabajar. En este caso vamos a intentar las dos, pero a lo mejor no se puede. Así que hemos visto una 22 minutos andando. Así que esto es el día a día aquí, ¿eh? O sea, andamos una barbaridad. Vale, nos hemos despertado a las 7 y media o así la hora que nos estamos despertando últimamente por aquí. Vale, estamos aquí trabajando. Lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy en una fase en la que más que mi rol en el hacer de hacer stories, hacer contenido, estoy en esa parte, pero sobre todo estoy ayudando a la gente de nuestro equipo que se encarga de eso. Y somos ya como unas 10-13 personas en el equipo a las cuales tienes que coordinar. Entonces mi rol está mucho más estar en WhatsApp y que las cosas se hagan bien y que entiendan un poco nuestra visión y que todo el conocimiento que yo he aprendido estos años de marca personal en YouTube lo sepan hacer ellos para que puedan hacer. que puedan publicarse mucho más contenido del que soy capaz de hacer a la calidad que a mí me gusta. Estamos mirando zapatillas en el parajón. Yo he perdido mis barefoot, chicos. Yo tenía barefoot antes. La vea no. Aquí estamos muchos de los que estuvimos en el viaje a Colombia. Ya me acuerdo bien que me lo pasé. Bueno, tú no. Aquí tenemos un desertor. Y me vienen memorias de cuando estuvimos por ahí en un mes por allá. Fue brutal. Íbamos a comer juntos todos los días, entrenar. Claro, había otro ambiente también porque aquí en Brooklyn es todo muy distinto y te incita a otras cosas. Pero justo lo he comentado con Alae. Como nuestras prioridades han cambiado, en el sentido de que sigue siendo una prioridad la salud, pero al entrenar al final de la mañana lo que me da a entender a mí al menos es que nuestra prioridad ha cambiado y que es más importante para nosotros trabajar ahora que entrenar. Wow, estoy en un punto de mi vida muy interesante. Estaba en un punto de mi vida en el que yo decía a mí mismo que no era feliz y era por un montón de priorizajes que me faltaba por tener. Venía de una época en la que ataba demasiado la felicidad a los resultados que tenía y me daba cuenta de que eso no me llenaba. Básicamente ha sido el cambio de enfoque. Para empezar, uno, el tiempo cura todo. El tiempo te va a ayudar a cambiar tu perspectiva y a sentirte muchísimo mejor. Y en segundo lugar, es cambiar el foco al por qué hacer las cosas. Claro que moran cosas de dinero o lo que sea, pero al final, míranos, estamos aquí jugando al fútbol y eso es lo que más feliz nos hace. Hay un punto que yo quiero que lleguéis todos que es que cuando vayáis de vacaciones como ahora os apetezca trabajar. Os apetezca seguir currando en ese proyecto en el que estáis trabajando porque sentís que es como un videojuego en el que le vais dedicando tiempo y va subiendo de nivel. Estamos en La Cabra, Soho, en La Fallez, en la calle La Fallez. Es una cafetería que se ha puesto muy de moda en Nueva York. Increíble. O sea, una cafetería que tiene una fila como de unos 10-15 minutos fuera para entrar. Yo estoy de pie ahora mismo, contándoos esto aquí con mi café y yo de pie. Pero bueno, algo están haciendo en Nueva York esta cafetería con toda la competencia que hay para que la gente venga aquí y no a otros sitios. Último día de viaje. Vamos a empezar el día bien, buen café. Y hoy haremos muchas cosas, hoy iremos a entrenar. Grabaremos una tertulia a Juan y yo de especial un millón de suscriptores en Tengo Un Plan. Nadie que compartiré, tenemos los aprendizajes que hemos tenido en este camino. Y poco más, vamos a seguir haciendo cosas hoy. Domingo. Muy curiosos los domingos. Yo hace años ya, por suerte, que el domingo para mí es un día más. De hecho, son días que me suelen tender a gustar menos como los sábados porque suelen estar las cafeterías más llenas y a lo mejor no estoy tan tranquilo. Ese es el objetivo que tienes que tener, intentar que el domingo se apetezca hacer exactamente el mismo día, que no cambie nada. Porque si tú vives entre semana esperando a que llegue el fin de semana, para mí eso es un síntoma de que hay que cambiar algo en tu vida. El plan de hoy va a ser igual que el del martes, que el del miércoles, el del jueves. Así que nada, chicos, vamos a desayunar. Oye, Carlos, que hace un inversor como tú, un domingo normal. Te lo digo, vivir de rentas. Vivir de rentas, estaría viviendo de rentas. Trabaja más que nadie, ¿sabes? La libertad financiera por mis cojones. Pues para empezar, levantarme un domingo más tarde que un lunes. Que a vosotros os gusta levantaros antes. Antes, ¿no? Lo mismo lo has hecho a la mañana. Correcto. ¿Un lunes, tú? A lo mejor me pido los pantalones. Aquí un saludo a César Val. De Experto en Lujo, donde volvemos a entrevistar en Tengo Un Plan Dentro de Poco. Que Carlos le ha recomendado unos pantalones que me han gustado. Así que yo creo que me los voy a poner también. Eso me los voy a probar ahora. Vale, me he pillado prendas en Lululemon, que es una marca que solo está aquí. Vamos a probar. Han dicho que los pantalones quedan muy bien. Vamos a hacer un tryout y me contáis que os parta a vosotros. ¿Qué os parece, chicos? Son elásticos y son muy cómodos. Esos pantalones. Yo creo que no me los voy a pillar. Creo que tengo unos exactamente iguales o parecidos en casa. Así que tampoco vamos a pasarnos que estos valen 140 dólares. Vamos a poner unas camisetas. Chicos, nuevo representante de ventas. De FEDMETA. ¿Qué parece, chicos? Trabajo en la pela ahora. ¿Y cómo se entrena? Bueno, realmente no tengo un entrenamiento programado como tal estricto. Pero suelo tirar mucho, poner sensaciones de en cuanto a cómo me siento. Por ejemplo, hoy vamos a entrenar un poco de todo, poniendo prioridad a la parte de arriba, porque ahí fuimos a correr y tal. Pero es verdad que solemos entrenar torso-pierna en esa separación. A lo mejor un día tenemos una espalda muy reventada y solo entrenamos pecho. O sea, depende mucho también de cómo estemos descansados. Entonces, bueno, llevamos unos meses ya entrenando mucho cardio. Hemos mejorado muchísimo esa parte, lo cual estoy súper agradecido. Ya el objetivo mío realmente está un poco en mantener la masa muscular. Estar lo más definido posible, teniendo una dieta flexible. Y seguir entrenando, porque al final, cuando entrenas tanto, te acabas acostumbrando a esto y lo necesitas en tu día a día. Así que, bueno, vamos a seguir entrenando, va. Ahora voy a decir cuánto peso. 189 libras. Eso serán 86-87 kilos. Vamos a seguir con el día. No sé ni si comeremos hoy, porque además se ha llenado fuerte. Se trata de una tertulia. Hemos quedado con Uri Sabat, que es un amigo nuestro, que está por aquí. Ayer, de hecho, vivimos una experiencia increíble. Pudimos ver a su pareja, que es Nervo. Es una DJ internacional famosísima. Literalmente pinchando gracias a él. O sea, un gran amigo nuestro del podcast. Y luego os lo presento. Bueno, ya hemos recogido por aquí. Hemos terminado de grabar la tertulia. Especial un millón de suscriptores. ¿Estado bien, no, Juan? Muy bien, está muy bien. Encima, mira qué vista ha sido. Parece increíble. Fijaros, en mitad del Central Park. Estoy aquí en un ayuntamiento de cámara. En el centro virtual. Carlos Galán, que lo hemos fichado para estos pequeños episodios. Y ahora vamos a despedirnos de Nueva York, porque es el último día ya. Mañana nos vamos con lo mejor que... Una de las mejores cosas de este viaje que han sido comer las galletas de Libyan. Vaya, no vamos a comer otra para celebrarlo. Y además vamos con hambre, porque no hemos comido hoy, solo hemos desayunado. Así que nada, nos comemos la galleta y luego vamos a cenar, que hemos quedado con Uri Sabat del podcast de la fórmula del éxito. Vamos a por ello. Sito de galletas. Esta es la ubicación original. Hace 26 años que estas dos emprendedoras que viste en la foto empezaron este negocio. Súper inspirador. Dos amigas que les gustaba mucho y compartían la pasión de las galletas. Y decidieron empezar el negocio de Libyan. Ya tienen siete locales. Funcionan súper bien. Y venden galletas. O sea, increíble. En la ciudad de Nueva York. Me inspira mucho. Literalmente, literal, como la historia que tenemos Juan y yo con el podcast, pues igual. Aquí está. Esta es la ubicación original en el Upper West Side, pero tienen muchas ubicaciones. Se llama Libyan Bakery. Os lo recomiendo. Pillaros la Chocolate Chip Walnut Cookie, la que vais a ver ahora cuando lo pidamos. Vais a flipar. La última cookie. Fijaros. Un saludo. Y como él, suscríbete al canal. ¿Qué pasa, señor? Estamos aquí. Pero, pero, tío. ¿Otra vez por aquí, tío? Pero, ¿qué hacéis aquí, tío? Estamos en el restaurante de Robert de Nido, tío. ¿Ah, sí? Este restaurante es de Robert de Nido. Vamos a cenar con este señor. ¡Rober! 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 Seguirá habiendo viajes de este estilo. Yo creo que Nueva York se queda ya como una ciudad que voy a visitar mínimo una vez al año porque me inspira mucho y me encanta siempre que estoy aquí. Quiero verte a ti en los comentarios cuál es esa ciudad como Nueva York que sueñas con ir, que tienes muchas ganas de visitar para inspirarte. Y dime ya cuál va a ser tu plan para poder conseguir los recursos para poder ir. Porque muchas veces, solo por el hecho de no habernoslo planteado, la posibilidad de que puedes viajar, lo vemos como imposible. Y muchas veces, a lo mejor, simplemente, si hacemos un plan de ahorro y nos ponemos una fecha límite para conseguirlo, la cabeza empieza a conspirar a favor de ti y empiezas a encontrar soluciones a esos problemas que al principio había para poder conseguir ese objetivo. Así que nada, te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado mucho este vlog y pasar estos días conmigo. Gracias de corazón por estar ahí. También te recomendaría que me sigues en Instagram porque ahí voy compartiendo mi día a día de forma cercana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chicos.